de esta manera salía del hospital de Victoria el carabinero que recibió un disparo este sábado en la región de la Araucanía. Jorge Geisbüller, de 22 años, cabo segundo que unas horas antes, intercambió disparos con algunos antisociales acusados de cometer dos violentas encerronas en esta zona durante la tarde. Baja el vehículo policial con el fin de poder lograr detener a estos individuos, adoptando todas las medidas de seguridad, con su equipamiento de seguridad, momento en el cual recibe un disparo en la parte superior de su chaleco antibalas, esto es a la altura de la clavícula. Bala que intentaron extirparle en este recinto hospitalario, donde lo lograron estabilizar, sin embargo los esfuerzos no fueron suficientes para extraerle el proyectil, derivándolo a Santiago vía aérea, primero al aeropuerto de Pudahuel, para ser trasladado hasta el hospital de carabineros, llegando a este lugar, pasada la medianoche. En horas de esta mañana, estable, dentro de su gravedad, completamente sedado y acompañado de su familia, recibió la visita del general director de carabineros y de la ministra del Interior, quien ya anunció acciones desde el Ejecutivo. Pero ya el Ministerio del Interior está presentando una querella en estas horas, donde se plantean una serie de delitos que deben ser investigados. Haciendo todos nuestros esfuerzos para ubicar y detener a los responsables de este brutal ataque. Los creadores estaban haciendo un trabajo absolutamente, que era de atender a dos víctimas que habían sido objeto de un robo de vehículos, y fueron violentamente atacados con armas de fuego. Tenencia ilegal de armas que preocupa al gobierno. La cantidad de armas que circulan y el tipo de armas ha tenido un agravamiento realmente preocupante, al punto que nosotros tenemos una ley de armas recientemente promulgada en el mes de enero, y ya estamos planteando una nueva legislación. Por orden del Ministerio Público, las pericias quedaron a cargo del OS9 de carabineros y la BOCAR, mientras que en la capital, durante esta jornada, se le realizaría una segunda cirugía, para extirparle la bala que aún se encuentra en su cuerpo.